¡Muchas gracias! Muchas gracias, pues estamos recorriendo todo el distrito Jorge y un servidor y hemos hecho tres propuestas principales, una que es para apoyar a los jóvenes como Jorge que es mi compañero de fórmula y que les vamos a hacer proyectos productivos para que no tengan que andar buscando empleo y que los tengan esperando y que no les paguen casi nada y que los sean de contratos de tres meses, les vamos a hacer proyectos para darles dinero y que hagan su propio negocio, estamos solicitando que en este estado se haga lo mismo que en el estado de México o en Chiapas y que le demos su pago a las amas de casa y a los comités de seguridad que nos vean, que nos escuchen, lo que vamos a hacer es que les vamos a dar dinero para que compren cámaras o compren el alumbrado. Muchas gracias, gusto saludarles, yo soy Enrique Padilla. Gracias. 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 Gracias.